Suscríbete, Cristian la Caprichosa y activa la campanita. Con pan y pues con cafecito. Ustedes pueden ver que aquí están los camaritos. Así que apoyemos a Cristian, la Caprichosa por favor. Ella también nos ayuda bastante también. Gracias a la suscriptora de Nueva York. Pues estamos repartiendo estos ricos tamalitos en cafecito. Bueno y como dice Chendo, gracias a la suscriptora de Nueva York se están repartiendo estos ricos tamalitos para todos los ancianos de Plaza Libertad. Miren, 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 el ancianito ahí sabe. Muchísimas gracias para la suscriptora de Nueva York, sí. Que Dios la bendiga y le multiplique todo lo que hace por todos nosotros. Gracias. Hasta el mío, eh. Gracias. Este es anciano, este sí es anciano. Muchísimas gracias para la suscriptora de Nueva York, sí, gracias a Dios se están repartiendo estos tamalitos. Estos tamalitos están bien ricos. Muchísimas gracias, que Dios la bendiga, que le multiplique todo lo que hace por toda la gente de aquí de Plaza Libertad. Para la tercera edad también. Para la tercera edad también. Para la tercera edad. Bueno, aquí se va revuelto en parejo todo. Nosotros damos parejo, sí. Así que nosotros damos parejo. Sí, la verdad no siempre vienen los ancianitos, pero también a veces vienen los niños que tienen hambre, así que se les da también. Y pues esto va a abundar, va a abundar ahora. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el cafecillo. No se acaba la cola. Así está, miren. Se van unos, regresan otros. Pero aquí hay para todo. Hay para todo. Así nadie se queda. Todos van con su tamales y el café. No, que no. No, que no. No, que no. Claro. No, que no. No, que no. No, que no. hay gente que viene aquí a la plaza que no tiene nada que comer y vienen con la esperanza de encontrarse un pan dulce un cafecito que les regalen así que ahora miren gracias a las suscriptoras de New York ha llegado esta bendición para toda esa gente miren ahí está la gente bien contenta porque va a recibir un poquito de comida miren que Dios le multiplique le multiplique en salud en abundancia todo lo que usted hace y esta gente y yo nos vamos a ir contentos porque miren yo también ve yo también voy a comer no había almorzado pero ya voy a almorzar muchísimas gracias muchísimas gracias de todo corazón para esos suscriptores que Dios le multiplique todo lo que hace Dios se lo pague vamos a ir vamos a ir vamos a ir ¡Vamos! ¿Crees cobrar la cara? Y así está, miren, y eso sigue, 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 muchísimas gracias, muchísimas gracias, vamos a dejar hasta aquí con este video, Dios le pague y multiplique a la suscriptora de Nueva York, de todo corazón se lo agradecemos. Suscríbete a mi canal Cris y a la Caprichosa, dale like y comparte.